¡Qué linda es mi tierra, Honduras! Oye qué sabroso, suena ese ritmo, oye qué bueno para bailar Es el ritmo punta de mi tierra bella, de mi tierra bella Que es Honduras, es el ritmo punta de mi tierra bella De mi tierra bella, que es Honduras Oye los tambores, también la clave, con las maracas Que al ritmo va Y el caracol, con su dulce eco, me recuerda La playa y el mar Y el caracol, con su dulce eco Me recuerda la playa y el mar Mira esa morena, rompiendo su cadera Al compás de mi percusión Y lo hace con gran sabrosura, porque es el swing de mi nación Y lo hace con gran sabrosura, porque es el swing de mi nación Y el caracol, con su darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!